Me metieron en una habitación, me dejaron sola, maniatada, con los ojos vendados, y allí yo comienzo a gritar. A toda respuesta recibo un balde de agua fría. A las pocas horas me llevan a una sala, la sala de tortura, me quitan la ropa, me atan de pies y manos con cables, y me comienzan a interrogar sobre el nombre de ocho personas que yo no conocía. Eran solo nombres. A la par mía había un médico donde me tomaba el pulso, y yo tenía muchas convulsiones, y donde les daba la orden de seguir. En ese campo fui violada cuatro veces, ejacularon sobre mi cuerpo, me humillaron, me despreciaron, me insultaron, en una oportunidad, me sacaron del campo, y me llevaron, arrastrando, hacia un helicóptero, donde me ataron de los pies, y me tiraron al vacío. conocí el horror, la soledad, el miedo, el terror, a no encontrar la diferencia entre la vida y la muerte, a no medir nunca el espacio, ni los pasos, en una oportunidad, gritando, porque sentí un gran, una soledad muy, muy, muy grande, porque, porque todo, todo, todo era tiniebla, porque todo eran presunciones, porque todo era hostigamiento, insultos, le pedí a un torturador, que por favor me diera la mano, que era lo único que le pedía, que por favor, me tomara de la mano, porque no, 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 no lo podía soportar. Creo que han sido seres humanos igual que cualquiera de nosotros, seres humanos con una concepción muy clara de aniquilar a otro ser humano, por un lado, y eso no lo puede hacer un ser humano solamente aislado, lo hace sostenido por toda una concepción ideológica y política, como me tocó a mí atravesar lo que era el hecho de que todas estas personas tenían que aniquilar física y psíquicamente a muchísimas personas que estaban secuestradas en ese campo de concentración. A lo largo de tres décadas se han reunido centenares de testimonios sobrecogedores que describen el comportamiento de los verdugos, cuya despiadada metodología alcanzó a decenas de miles de personas sospechosas de soñar un mundo más justo. Lo que hacían era llevarme a la sala de tortura y allí funcionaba una doble sala. Y me torturaban nada más que para que yo gritaran. Lo que buscaban de mí era eso, eran gritos de mujer, para hacerle creer al compañero que estuviese en la otra sala, que era o su mamá o su hija, y no podía dejar de gritar yo. Se nos trajo restos humanos consistentes en cabezas, cráneos y manos para que limpiáramos. Nuestra orden era dejar el hueso limpio. Las manos venían en frasco. Eran, suponíamos restos, por lo que podíamos ver, eran más o menos recientes. No eran que hubieran salido de un cuerpo, de un cadáver viejo. Eso hacíamos a cambio de poder tomar sol. Ellos empezaron a hacer algo terrible, que era mandarnos restos humanos en una caja, diciendo que eso era lo que había quedado. En fin, algunas madres les mandaron las manos, diciendo que eran de los hijos. Me habían trasladado al primer calabozo como para tenerlo a mano. Y no importaba, podía ser desde el cabo de guardia hasta los oficiales. Era una cosa que usaban, que estaba tirada ahí en el piso. Ya sea para una violación completa o para masturbarse. Era lo que les daba. No había explicaciones. No había... Eso no era en el medio de una sesión de tortura. No era que en el medio de un interrogatorio... Por ahí alguno se desbandó. No, no. Eso era como si yo fuera una cosa que estaba a su servicio. Y que si tenían ganas, abrían la puerta del calabozo. La mayoría de las veces no me daba una sola palabra. Habría quienes hacían lo que creían que les correspondía. En ese marco pueden aducir, algunos, pueden aducir que recibían una orden. Pero hay cosas para las cuales no... No puede haber una orden o creo que nadie puede responder por una orden. A mí durante el juicio se me preguntó si yo creía que todo lo que estos sujetos hacían respondía a órdenes precisas emanadas de arriba. Y yo pedí disculpas al tribunal y contesté que me parecía que ningún hombre podía tener una erección porque se lo mandase superior. Creo que están educados en el ejercicio de la violencia. Educados en el concepto de que tienen todo el derecho del mundo de ejercerla. Tampoco creo que las familias ignorasen absolutamente todo de lo que estos personajes hacían. Hay anécdotas, no en algún campo que he estado yo, sino en otros campos, de represores que han llegado a llevar a hijos pequeños al campo. En el lugar del trabajo de su papá.